Hola mis chicas, ¿qué tal? Bueno, esperando que les guste este diseño que les traigo aquí a mostrar. En esta ocasión es una colaboración con uno de nuestros amigos aquí en el YouTube. Y pues aquí les estoy diciendo la colaboración. Creo que era un diseño francés en cualquier tono, me imagino. No sé, pero yo lo hice así de esta manera. Y a la vez es un diseño para una personita que me lo estuvo pidiendo el día de ayer. Este diseño va a ser en tono negro y en tono dorado, pero vamos a estar haciendo la técnica de reversa. Son unas uñas súper pequeñas en punta cuadrada. Y la almendra, recuerden que la almendra la tenemos que hacer de acorde al tamaño de la uña, chicas. Si está muy corta como en esta ocasión, pues es una almendra pequeña, no es tan larga. Y bueno, pues esperando que les guste, esperando que te guste también a ti amiguita y a la persona también de la colaboración. Y pues bueno, aquí vamos a estar aplicando lo que es el color negro en la punta. Solamente, pues como les digo, es un francés. Vamos a estar haciéndolo del tono negro y el tono dorado. Aquí primero vamos a empezar con la uña del tono negro. Este color es de la marca de Coco. Más adelante también en el video les estaré mostrando lo que son los tonos. Para que ustedes mismos vayan agarrando lo que son la... Pues para que vayan agarrando o apuntando los tonos y de las marcas que son, por si los llegan a querer comprar ustedes, ¿verdad? Y bueno, aquí ya estamos aplicando lo que es, como les dije, el tono negro. Estamos completando lo que es la punta también para después, pues dejarle pasar al siguiente diseño. Aquí en esta otra uña vamos a estar haciendo de igual manera la almendra. Aquí disculpen lo que es la tardanza de lo que es la aplicación. Y vamos a estar haciendo la almendra. Vean ustedes cómo es que yo formo la almendra. La formo de una sola perla cuando es una uña pequeña. Vean cómo es que yo la puse. Si no vieron cómo la puse, devuelvan el video, chicas, y véanlo. Yo solamente con esta perla grandecita, vean solamente cómo la agarré un poquito húmeda. No tanto, pero es un poquito húmeda. Le di forma y ya solamente en el área de cutícula es donde yo le aplico otra perlita. No sé si aquí en esta aplicación la puse, pero si me llegara a faltar en el área de cutícula, pues yo la pongo. Después vamos a estar utilizando este color dorado, que es un color de la marca de Fantasy Neos. La verdad es un dorado como tipo metálico. Este te sirve para la tercera dimensión, como tanto para la aplicación de una punta francesa o para hacer una uña acrílica. De igual manera, como tú puedes observar, yo al momento de aplicarla le di vuelta. Aquí más adelante vas a estar viendo cómo es que yo la agarro con el pincel, pero giro el pincel para que lo más brilloso quede en la parte de arriba. Aquí como pueden observar ustedes. Después de eso, solamente con la pura punta voy acompletando lo que es la ancla de tensión. La voy acompletando muy, muy, muy bien. Tratando de no dejar gruesos los laterales y tratando de que las anclas me queden a la misma altura para que el diseño se vea uniforme y se vea bonito. Ya después de haber hecho esa uña, aquí vamos a estar haciendo la aplicación de esta uña, que es el dedo anular, creo. Y vamos a estar aplicando una perla grande, pero a la vez un poquito más húmeda en toda la base de este tono negro, que es de la marca de Coco. Para todas las personas que sí me dicen que si esta marca sirve, si esta marca es buena, sí, la verdad que sí. Si ustedes encuentran estos productos, agárrenselos. Y sobre ella, aún aprovechando que está húmedo, vamos a agarrar lo que es una perla del tono dorado y vamos a estar haciéndole como un tipo marmoleado. Pero no llegando hasta área de cutícula, sino que solamente así como que de un lateral hacia área de punta. Así como lo están viendo aquí, aquí agarré otra perlita negra, súper húmeda también de igual manera y solamente la estuve difuminando o la estuve arrastrando entre sí para que se hiciera este efecto marmoleado. La verdad me gustó bastante, esas uñas son muy cortas, son elegantes, son de salón. Es un diseño con el que te puedes ganar algunos pesitos y pues aquí ya vamos a encapsular, chicas. Aquí vamos a aplicar la primer perla del área de peralte y la pusimos un poquito grande, si ustedes pudieron ver. Aquí ya solamente muevo mi dedito como a 45 para que el acrílico corra hacia área de punta y no se me vaya el área de piel, chicas. Recuerden que siempre se los comento en los videos, el acrílico es importante que no tope el área de piel. Si la llegas a tocar, solamente hay que retirar el producto para evitar levantamiento prematuro y que tus uñas se te vayan a caer antes de tiempo. Esta uña ya solamente la voy a aplicar esta pequeña perla en el área de punta para completar esta zona. Y vamos a difuminar muy bien hacia área de cutícula para dejar uniforme lo que es el acrílico cristalino. Aquí ya vamos a encapsular esta uña, el dedo de este otro dedito. Y de igual manera con una perla grande lo vamos a estar aplicando en el área de peralte. Pero si ustedes se fijan, yo apliqué la perla como que entre la... Tocando más bien el área de almendra porque vean lo que pasó aquí. Y si ustedes se pueden observar, ahí se manchó un poquito lo que es la almendra o el acrílico cristalino con el mismo color. Ya que estos acrílicos de coco están súper, súper pigmentados, pero no pasó nada. Como estaba muy húmedo, pues pude quitar lo que es el residuo de la manchita negra. Entonces no pasó nada. Ahí lo encapsulamos. Y aquí por último vamos a encapsular la uña donde hicimos esta aplicación o este efecto de marmoleado. Vamos a aplicar una perla en el área de peralte. Y después vamos a seguir aplicando una perla en el área de cutícula un poquito más grande para llevarlo hacia el día de punta. Y así que el acrílico me quede totalmente parejito y no va a tallar mucho el momento de limar. Aquí la presiono y la voy a empezar a difuminar de lado a lado y después hacia punta. Vean ustedes cómo quedó el acrílico aquí transparente. Súper, súper bonito. La verdad no me quedó ni un bordito. Y ya después estos son los acrílicos que estamos utilizando o que estuvimos utilizando. Este primerito no lo utilizamos, chicas. El de viso, la colección de viso, el oro no lo utilicé. Este es el maquillaje Almond de la marca de Fantasy. Este lo utilizamos para hacer la técnica de reversa. Y este es el de coco. Este es el color negro que utilizamos para hacer el French de dos de ellas. Entonces, pues ahí está. Es de coco. Y por último les voy a mostrar el color oro 29 de Fantasy Neos. Ahí dice para 3D. Es el que utilizamos para hacer el efecto y para hacer el French de una de las uñas. Después de eso vamos a utilizar este gel que es un gel paint. Es el M010 de Mi Cherry. Es gel paint. Sirve para trazos o para hacer dibujitos. Lo que ustedes gusten. Aquí lo que vamos a estar haciendo ya una vez limado y pulido lo que es el diseño o la uña. Aquí disculpen que casi me salía de foco. Pero pues como pueden ver si se llega a apreciar muy bien. O sea, se llega a apreciar y todo. Ay, me anda picando un mollote, chicas, aquí. Y bueno, aquí voy a tratar de hacer lo que es pues esta serie de puntitos. Ya vi la serie de puntitos para dejar. Pues vieron que hice la serie de puntitos. Y bueno, aquí en esta otra uña lo que vamos a estar haciendo, chicas. Ay, perdón si no se escuchó. Pero pues me distraje un poquito. Vamos a estar haciendo una serie de puntitos en la base negra de esta otra uña. Para darle un poquito más de... Pues sí, así como bien bonito. Así bien bonito el diseñito que se vea diferente a los que hemos estado haciendo. Y bueno, chicas. Como les iba diciendo. Pues aquí solamente le vamos a estar haciendo una serie de puntitos en la base de este French negro. Es para darle un diferente estilo a lo que le hemos estado haciendo aquí en los videos al canal. En los diseños del canal, perdón. Y bueno, aquí en la uña dorada también de igual manera vamos a estar contorneando la zona de sonrisa con una serie de puntitos. De más grande a más chico. Así como lo pueden apreciar ustedes. Se pueden estar ayudando ustedes de un puntero. Como en esta ocasión me estuve ayudando yo. Para terminar de hacer lo que son estos puntos. Y ya una vez hechos vamos a empezar a decorar. Metí a curar la lámpara antes de empezar a decorar, chicas, por un minuto. Y aquí ya vamos a empezar a decorar con cristales en rose gold o doraditos. Sí, pues esos son rose gold. Vamos a estar aplicando. Bueno, unos rose gold y otros doraditos para que me entiendan. Vamos a estar aplicando solamente estos tres cristales aquí en el área de cutícula. Y después vamos a empezar a decorar las siguientes. De igual manera en estas uñas como son cortas, chicas. No queremos saturarlas mucho de cristales o que se vean muy, muy, muy saturadas. Entonces lo que hice es aplicar solamente en el área de cutícula. Solamente en una de ellas y estuve aplicando un poquito más de cristales. Pero ustedes van a ver en cuál fue. Aquí sí pusimos los rose gold, los tres de diferentes tamaños. Del 8 y del número 4. Y a un lateral vamos a estarle aplicando balines en tono rose gold también. Para que le den el toque especial a estos diseños. Vamos a estar aplicando algunos balines en las orillas de los cristales. Y entre los cristales uno en cada lado. Recuerden que los balines, chicas. Cuando ustedes hacen un diseño y se ve muy simple. Pónganle balines y cristales y verán cómo es que va a llamar la atención más. Que si solamente lo dejan así con unos cristalitos. Ya después de esto vamos a estar decorando esta uña. Ahí se me alcanzaba a ver mi dedo tan horrible. Mi dedo tan horrible, perdón. Vamos a empezar a encapsular esta uña. Es donde les digo que vamos a estar aplicando un poquito más de cristales. De igual manera van a ser en rose gold doradito a lo mejor también. Y algunos cristales también. Para darles un poquito más de luz. A lo que son esta uña. Que no se quede tan solita. Vean el efecto. No lo quise tapar, chicas. El efecto del marmoleado. Vean cómo es que se ve bonito. Se ve muy elegante. La verdad siempre el color negro le da una elegancia a cualquier tipo de estilo. Entonces pues me gustó bastante lo que es el diseñito. Esperando que a ustedes también y lo compartan este video, chicas. Compártanlo para que más gente pues que esté aprendiendo en el mundo de las uñas. Que gente que esté tratando o queriendo hacer este videos o queriendo hacerse sus propias uñas. Pues tenga de dónde agarrar ideitas. A lo mejor no le va a servir mucho lo que es el todo el video. Pero pues a lo mejor puede agarrar un tip o algo que le esté fallando ahí a la persona. Entonces compartanlo en sus redes sociales en Facebook, en Instagram. Donde quieran compartirlo pero compártanlo. Aquí le pusimos un cristal dorado en el centro y un rose gold a cada lado. Después vamos a estar aplicándole los balines como les dije anteriormente. Y la misma secuencia. Uno en cada lateral de los cristales y uno entre cada cristal. Vamos a estar aplicando solamente estos para que se vean bonitos. Como pueden ver ahí apliqué un balino en tono oro. Puesto que le caen a las uñas. Entonces pues no hay tanto tanto borlote porque pues si le caen. Ya después de esto vamos a hacer la aplicación del top gel. Y pues este para darles finalizado y empezarles a enseñar lo que es el resultado final. Esperando que le haya gustado a la personita de la colaboración. Y a mi amiguita que me pidió este diseño con estos tonos. Y pues si así es y así es que te gustó y así bien padre. Pues como te dije compártelo y también darle un super like. Para este pues ver que te gustó ¿verdad? Déjame en tu comentario que tal te pareció. Si te las pondrías ¿dónde las pondrías? ¿Qué le quitarías o qué le cambiarías a este diseño? A mi la verdad me gustó bastante tal y cual quedó. Y también te invito a que te suscribas a este tu canal. Y le des un clip a la campanita. Eso es muy importante. Para que no se pierdan los en vivos chicas. Que lo estamos haciendo lunes y jueves. A partir de las 9 horas de Chihuahua México. O Mazatlán. También puede ser por allá. Y también te invito a que me sigas por Instagram. Que por allá posteo las fotitos de los diseños. Que vamos a estar viendo en el canal. Vean esta uña que hermosa quedó. Y pues también está doradita. No quedó atrás chicas. También se ve muy bonita. Se ven muy naturalitas. Yo creo que ya en una mano real se verían muy naturalitas. La verdad me gustó mucho. El grosor debe ser el mismo de la tarjeta de crédito en punta. Un poquito de peralte. Y en área de cutícula también va a ser delgado chicas. Recuerden que solamente tienen que dejarlo el grosor. Para no llevarse el acrílico. Este es el resultado final. Como les dije. Pues síganme en Instagram. Suscríbete. Dale un me gusta si te gustó. Y déjame tu comentario aquí. A ver qué tal te pareció. Me gustaron bastante. Fue muy bonito el diseño. La verdad se me hace muy elegante. Muy vistoso. Aunque sea una uña corta. Pero está bonito. Y pues sin nada más que decir chicas. Nos vemos hasta otro próximo video. Chayito Valdez.